Prensa argentina y su pálpito sobre el Perú vs Chile. Colocó a Perú como una sorpresa en esta Copa América, Chile podrá acceder a cuartos de final, análisis emocionante. Así iniciamos con un contenido más de Gol Viral, arrancamos con toda la información aquí en vuestro canal futbolero. Jorge Fossati tiene preparado algunas sorpresas para duelo ante la Roja en su estreno por la competición con Mebol. Asimismo conoce cómo jugaría Ricardo Gareca Perú empezará su camino en la Copa América 2024 enfrentando a Chile este viernes 21 de junio a las 19.00 horas en el AT&T Stadium en la ciudad de Texas, Estados Unidos. El clásico del Pacífico tendrá una nueva edición y marcará el debut oficial de Jorge Fossati como técnico de la blanquirroja. El técnico uruguayo tendrá su primer reto internacional al mando del combinado nacional y se preparó al máximo para poder superar lo que se alcanzó en la edición anterior. La bicolor quedó cuarto tras perder 3-2 con Colombia en la disputa por tercer lugar en julio 2021. El primer objetivo del equipo de todos será clasificar a los cuartos de final y para lograrlo deberá quedar en los primeros lugares del grupo A, la cual comparte con Argentina, Canadá y los Mapochos. Los pupilos de Fossati llegarán con ritmo futbolístico a la competición luego de haber enfrentado amistosos contra Paraguay 0-0 y El Salvador 1-0 por la fecha FIFA, posible alineación de Perú. La apuesta de Jorge Fossati desde que llegó a la selección peruana es su nuevo sistema de juego. El 3-5-2 fue su sello desde su primer encuentro cuando enfrentó a Nicaragua en amistoso por la fecha FIFA de marzo. El técnico uruguayo lleva cuatro choques dirigiendo a la blanquirroja y hasta el momento no conoce de derrotas. Tres triunfos y un empate, todos fueron partidos de preparación. Hasta el momento no se ha visto un equipo base que haya sido titular fijo y eso hace que se genere más expectativas en la alineación que usará frente Chile. Eso sí, el DT siempre trató de mantener la columna vertebral que ha tenido el combinado nacional en los últimos tiempos. A Bicolor tuvo su último ensayo previo al choque contra los Mapochos por la fecha 1 de la Copa América 2024 y hay varias sorpresas en la alineación. Una de ellas y la que más llama la atención es la inclusión de Brian Reina desde el arranque. El atacante de Belgrano no fue considerado ante Paraguay y El Salvador porque presentaba una complicación muscular pero se metió en la pizarra de Fosati y acompañará a Gianluca Lapadula en la delantera. Ambos serán las cartas de gol de los peruanos. El dueño del arco será Pedro Gallese y en la línea de tres sufrirá un cambio respecto al duelo con la selecta. Miguel Araujo y Carlos Zambrano se mantendrán, pero esta vez Alexander Callens completará la zona defensiva. El mediocampo se mantendrá con Luis Advíncula, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Sergio Peña y Marcos López. Probable equipo de Chile Ricardo Gareca también definió el once que mandará frente Perú, equipo que conoce muy bien debido a su pasado al mando de la blanquirroja. A diferencia del cuadro nacional, Chile solo ha tenido un partido de preparación, fue con Paraguay, mismo rival que la bicolor, y lo goleó por 3-0 con doblete de Víctor Dávila y Eduardo Vargas. La polémica rodeó la convocatoria del Tigre para la competición internacional debido a la exclusión de Arturo Vidal y Gary Medel. El argentino fue firme en su decisión ya que tampoco fueron considerados en la fecha FIFA, aunque en los días previos del debut de La Roja se conoció de que Vargas estaba lesionado, logró recuperarse a tiempo y estará desde el arranque. Gareca hará cambios mínimos respecto a su cotejo con los guaraníes y usaría el siguiente once. Claudio Bravo, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo, Eric Pulgar, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Alexis Sánchez, Víctor Dávila y Eduardo Vargas. Para la presentación de esto, y no será lo único a lo que nos vamos a educar, Fede, porque van a jugar en Dallas un partidito que tiene mucho de componente mórbico, ¿no? Va a jugar Perú ante Chile, los otros dos integrantes de esta zona, con el Richard Gareca debutando en una competencia oficial al mando de La Roja y el destino ha querido que enfrente esté ni más ni menos que Perú. Y Marco Escobar, para traernos más detalles, para actualizarnos al respecto, Rama, eso será el día siguiente. Exactamente. Ellos están en el día menos uno de dicha confrontación, donde también está haciendo mucho calor por esa región en Fort Worth. Marco, cuéntanos novedades al respecto. Nos habíamos quedado en Valdés ganándole la pulseada a Osorio, Pablo Díaz recuperado y La Roja poniéndose bien a punto antes de ese estreno en otra edición del Clásico del Pacífico. Fede, querido, Ramiro, un abrazo para ustedes desde acá del AT&T Stadium. Estamos, claro, tú decías, en el día menos uno del partido, viendo todo el tema de la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, que fue hoy día por la mañana, no quiso entrar mucho más allá de lo que tú decías, de esto que hemos podido ir viendo de las prácticas del once que va a parar mañana Chile. Va a entrenar por la tarde, a eso de las siete de la tarde va a ser el último entrenamiento antes del día del partido en la TCU y no debería cambiar, no debería cambiar lo que informamos ayer a través de 10 por noticias, donde va Valdés de titular, donde va a estar Alexis Sánchez y donde va a estar Dávila en esa línea que está un poquito más retrasada de Eduardo Vargas. El resto, todos a disposición, es solamente un tema, una decisión táctica, técnica, de que tener a Darío Osorio en el banco de suplente, ojo que puede ser un revulsivo, ¿por qué no? Claro. Esto de cierto recelo, Marco, y de no brindar demasiada información, primero caracteriza a la mayoría de los entrenadores, pero ¿crees que se acentúa? Porque justamente en el debut, el que está enfrente es Perú. Sí, claro, y él también juega en parte con eso. A ver, acá se le ha preguntado y quizás se quisiera instalar algo, por ejemplo, el predio donde está la Universidad Cristiana de Texas está abierto, quizás una cierta incomodidad del cuerpo técnico de la delegación chilena. Por ejemplo, ayer gente de seguridad hizo retroceder al público, también a los periodistas, porque está pegada a la calle, o sea, es fácil ver el entrenamiento, pero la verdad, la verdad, no hay ningún problema, están todos tranquilos, esto lo conocen hace mucho tiempo. En este caso en Dallas, qué lindo, estamos paseando por todas las ciudades donde se va a jugar la Copa América y ahora es momento de ocuparse de la selección peruana, el equipo de Fosati con ese 3-5-2 aparentemente, Pedro, y ya lo va a confirmar Camila, con Reina, el futbolista que juega en Belgrano Córdoba y la padula en la ofensiva, sin Paolo de arranque, sin Paolo de arranque. Capaz que será así. Le preguntamos a Camila, ¿te parece? Por supuesto, que le damos la bienvenida a continuación, Cami. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto poder saludarlos desde los exteriores del hotel de concentración de la selección peruana, donde en este momento se está realizando trabajos de videoanálisis, se les dio algún tiempo de descanso luego del desayuno y ahora están haciendo trabajos de videoanálisis previo a lo que va a ser la salida para el entrenamiento, que será a las 5 de la tarde. Camila, ya marcaba Ari la intención, la idea por parte de Fosati, armar una línea de 3 o 5 en el fondo, dependiendo cómo se lo vea. ¿Crees que los jugadores están casados con esa idea? ¿Le creen a Fosati? ¿Hay una buena comunicación entre el plantel y el cuerpo técnico? Te diría que no hay posibilidad de que ese sistema táctico cambie, ¿no? Lo utilizó durante todo el año, la temporada pasada con Universitario de Deportes, y así es como lo han entendido los jugadores también. Se tienen que adaptar a ese 3-5-2, madre, luego obviamente, bien lo decías, la disposición táctica puede variar, una línea de 5, pero esa línea de 3, sobre todo para atacar, es fundamental en la idea de lo que quiere proponer Fosati en la cancha, así que por ahora va quedando y dibujándose esa última línea con Zambrano de Líbero, por derecha Araujo y por izquierda Callens. Bien lo decías y lo marcabas también, adelante todavía tenemos la gran duda de si podrá o no jugar de arranque como titular Brian Reina. Ayer fue probado, me dijeron que entrenó muy bien y por eso surge todavía la posibilidad de que pueda ser titular. Vamos a ver qué pasa el día de hoy en el entrenamiento, si es que lo prueba, cómo entrena y cómo le va. Sí, es un sistema, este que propone Fosati, donde por ejemplo algunos futbolistas como Advíncula, un lateral que hemos visto en Boca, incluso con Almirón jugando hasta de extremo, me parece que se potencia, quizás el punto más débil de Advíncula es la marca, en ataque Advíncula puede pesar, y en este esquema tiene la espalda cubierta, entonces me parece que es algo que puede dar resultados a Perú, quizás hoy con menos nombre Cami que otro tiempo, pero lo colectivo puede ayudar. Bueno, ahí estamos viendo en la pantalla el once titular que probó Ricardo Gareca, le contás a la gente Mauricio cuál sería ese once, partidazo, para mí es uno de los grandes partidos de esta Copa América, Chile y Perú el próximo viernes, ¿qué once imaginas para ese gran estreno? El once de Ricardo Gareca sería con Claudio Bravo en el pórtico, no hay dudas de que el doble campeón de América sería el portero titular de la selección chilena, por la banda derecha el lateral va a ser Mauricio Isla, los centrales, quien triunfa en River, Paulo Díaz acompañado de Igor Lipnov, que es el hombre que triunfa también en la América de México, y por la izquierda el que llega de Francia, Suazo, para cerrar la banda izquierda. Delante de ellos dos hombres, Erick Pulgar y Marcelino Núñez, Marcelino Núñez que se gana la confianza de Ricardo Gareca, serán esos dos hombres. Por la derecha aparece Darío Osorio, el hombre que milita en Dinamarca, que también juega con perfil cambiado, zurdo, jugando como ala por el sector derecho. Delante de ellos Alexis Sánchez centralizado, por la izquierda Víctor Dávila y en punta el goleador histórico de Copa América de la selección chilena, Eduardo Vargas. Ese es el once del Tigre Gareca para enfrentar a Perú. Bueno, creo que es un muy buen equipo, Mauricio, que combina la experiencia de los grandes campeones de América, como Bravo, como Isla, como Alexis, como Vargas, y otros que se han ido sumando, en el caso de Paulo Díaz, Erick Pulgar, Dávila, que recién lo veíamos en la pantalla de Sports, parece una mezcla, te digo, casi perfecta, ¿no? Entre experiencia y recambio para este Chile en esta Copa América, que quién te dice hasta termine siendo la sorpresa del campeonato de la mano de Gareca, que ha hecho muy buenas Copas Américas con Perú. Recuerdo el 2019 jugando la final y en el 2021 también llegó a instancias de mano a mano con la selección de Perú. Así es, ¿no? Es indudable de que el Tigre Gareca tiene una experiencia que le va a aportar a Chile, que se notó su mano, además Chile comenzó a jugar de manera distinta, diferente. Una vez que lo tomó Ricardo Gareca, este será contra Perú el primer partido por los puntos, un partido importante, un compromiso realmente que puede ser fundamental y trascendental para lo que aspira Ricardo Gareca, que es clasificar a Chile a un Mundial. Lo que esperan los chilenos, lo que espera la prensa chilena, los hinchas, es que Chile vuelva a ser ese equipo competitivo que fue durante gran parte del periodo de la Generación Dorada Mundial de 2014, Copa América 2015 y Copa América Centenario del 2016. Eso es al menos lo que espera el hincha del fútbol chileno, que Chile vuelva a ser competitivo de la mano de Ricardo Gareca. Bueno, Mauricio, a ver, te pido un minuto, voy a saludar a Camila Zapata, sí que tiene la información de Perú, lo que ustedes escuchan de fondo es la prueba de los himnos de Mariana en el estadio de Atlanta, ahora el himno de Canadá, hace un ratito el himno de la República Argentina y es por eso el ambiente de fondo que tenemos. Camila, bienvenida, ¿qué novedades de Perú? ¿Cómo llega el equipo de Fossati al debut ante Chile el viernes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo desde los exteriores del hotel de concentración de la selección peruana. El día de hoy se trabajó en cuanto al videoanálisis, sobre todo en la mañana, luego del desayuno, tuvieron los jugadores un tiempo para el relajo y posteriormente se hizo trabajo de video, hace instantes nada más, también tuvieron un momento de relajo, me pude cruzar con algunos de los jugadores, la verdad que mucha tranquilidad, un ambiente distendido entre ellos y ya se están alistando y preparando para poder ir al entrenamiento de esta tarde que será a las 5 de la tarde. Mucha expectativa por lo que hoy entrene el profesor Jorge Fossati porque el día de ayer dejó todavía abiertas algunas dudas, sobre todo en zona de ataque. Bueno, Camila, ¿tiene ya definido el once Fossati para jugar ante Chile? Todavía no, todavía no. Lo que probó el día de ayer es con Pedro Valés en el arco, los tres centrales serían por derecha Araujo como Olivero Zambrano y por el lado izquierdo Calens en el medio campo, Cartagena, Quispe y Sergio Peña, pero aún todavía la duda en cuanto a ese interior por derecha como lateral. También hay otra duda, sobre todo el lado derecho es la duda porque no sabemos aún si será Lucho Advíncula o Andy Polo, un jugador muy de su estirpe, muy del gusto del profe Fossati con el que fue campeón universitario la temporada pasada. Por izquierda sí es definido lo de Marcos López y arriba surge la tercera duda, muchachos, porque aún no se confirma quién acompaña a Gianluca Lapadula como otro 9 de punta. Sería o Brian Reina que entrenó muy bien ayer o en todo caso Edison Flores que es el jugador con el que ha probado. Y bueno amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera. Gracias por vernos y suscribirse a vuestro canal. Comenta quién crees que será el ganador, Perú o Chile. Nos vemos muy pronto mis cracks futboleros.